Hola, soy Alejandra Pérez en las 00 del día 24 de diciembre aquí estoy trabajando que en realidad ocurre a veces en este lugar de Cuesta Blanca donde estaba pasando un par de días con mi hija ya cuando, la otra vez que vine que hace años que no venía se tiembló ahorita que me cantaba como yo estaba tomando solaje así que me hablaba cuando me fui, ya había venido con las botas, bajísima me hablé del pie, me fui hasta mi casa corrí cruzando, digo, cruzé el puente para ir a mi casa, para irme a ir a unos y llegué allá y el otro día tuve un día entero sin poder mover la pierna y se me bajó la tensión, el maxel ahora que me venía vení con unos tacos altos así porque este es el primero que me tocaba con mi hija justo en un momento en un lugar que había un sapo muerto se me dio vuelta el pie venía, había caminado perfectamente bien bueno, justo abajo de unos dos anillos de oro se me picó una dormida negra ya había dos pajaritos negros hoy y justo el miro así y digo, ay por favor no vayas a llegar a estar justo a ver que me hizo caca muy bueno por el día de navidad estas cosas en que brujas nos venían espero que quede todo bien bien buenos ojos y felicidad para todos con este día tan especial de navidad que recuerda el nacimiento de natividad felices fiestas que tengan mucha paz y por ver que no se hagan un saldo en el se hagan séptimo